Hola a todos, soy Brandy64, yo les traigo un videojuego, bueno ya vieron el título, así que así es, es Bendy and Ink Machine para consolas, bueno en este caso la Nintendo Switch ya que es la consola que yo tengo, también está disponible para la Xbox One y la Playstation 4 y bueno pues vamos a ver lo que sería en frente de la caja, que aquí dice Bendy and Ink Machine, Nintendo Switch y podemos también ver la máquina de tinta atrás, aquí un cartel de Bendy con un poco de tinta derramada, Joy and Drew Studios, o sea la compañía que hizo el juego también tenemos pues aquí el rating que es TID, o sea de teen adolescentes en inglés y Only at GameStop, que ahorita se los voy a explicar la versión digital lo puedes instalar, o sea en la Nintendo eShop o en la tienda, dependiendo de la consola que tengas, de las que había mencionado pero si quieres la versión física, tienes que ir a GameStop a comprarla, y bueno pues si se preguntan, GameStop es una tienda de videojuegos en Estados Unidos así que sí, si quieres tienes que ir a GameStop, ya que la versión física es exclusivo de GameStop, sí, sé que pues puede ser algo malo, pero bueno, así lo decidieron hacer y bueno pues a mí la versión física me costó 30 dólares, que en mi país, o sea en México, son como unos, creo que 600 pesos, algo barato la verdad y bueno pues, vamos a ver el resto de la caja, aquí dice Bendy and Ink Machine, Joy and Drew Studios, y aquí atrás, acá atrás, perdón, dice Fear the Machine Henry, a lead animator in 1930, receives a mysterious invitation from his past employer to return to the cartoon workshop where their most popular and below the character Bendy was creator Journey into the sketchy madness of the twisted cartoon nightmare Fight the darkness, escape the ink demon, fear the machine bueno pues, en español sería la trama del juego de Bendy and Ink Machine y bueno pues, también podemos ver que dice varied gameplay, first person combat, puzzle, horror, sealed steel, and numerous hidden secrets a beautiful cartoon world, a frightening storyline keeps you wishing through o sea, más información de Bendy y aquí podemos ver lo que serían las imágenes del juego, por ejemplo, aquí podemos ver o sea, creo que es el estudio de canto, aquí podemos ver a Piper, a Boris, aquí que dice Joy and Drew Studios y aquí un cartón de Bendy y bueno pues, aquí dice que es de un jugador, lo puedes jugar en la tele o así, o sea, en controles, en modo portátil y también en modo portátil, pero con los controles ahí puestos y bueno pues, también la encargada fue este, Rooster Seed Games que fue el que importó Bendy a las consolas, eso creo y creo que también Maximum Games ayuda un poco y ahora vamos a ver lo que sería la tarjeta o el cartucho bueno pues, aquí dice información de no sé qué y aquí está el cartucho de Bendy esperen, voy a enfocar la cámara y aquí dice Nintendo Switch, Bendy and Ink Machine T, Joy and Drew Studios, Rooster Seed Games y bueno pues, aquí está lo que sería el cartucho bueno pues, ahora voy a poner el cartucho de Bendy en la Nintendo Switch para que puedan ver más del juego así que, vamos para allá y bueno pues, aquí ya puse el juego y bueno pues, básicamente obviamente, el icono es el mismo cartón de Bendy con un poco de tinta derramada atrás, no sé si es la máquina de tinta y aquí dice Bendy and Ink Machine así que, vamos para allá esperen, vamos a esperar a que se cargue bueno pues, ahí podemos ver el logo de Joy and Drew Studios como el que había dicho antes aquí podemos ver lo que es Rooster Seed Games o sea, a ver que importa el juego y aquí se puede ver cuando se carga así que así es, el juego también ya está en español y bueno pues, aquí está el título donde está un Bendy ahí como derretido bueno, esta es mi partida apenas lo estoy comenzando pero vamos a ver una nueva aquí, juego nuevo o puedes seleccionar el capítulo por ejemplo, aquí está el capítulo 1 capítulo 2 2, 3, 4 y 5 y aquí están los extras todavía no lo he desbloqueado pero pronto lo desbloquearé así que, vamos con el primer capítulo bueno pues, aquí podemos ver la carta de Joy and Drew que está en inglés bueno, ciertas partes del juego está en español pero la mayoría está en inglés ya que al parecer no lo traducieron bien no tengo idea bueno, aquí podemos ver la pantalla de carga que es el estudio y bueno, ahí se ve a Bendy una carita de Bendy bueno, tarda un poco en cargarse ya que bueno, esto es el modo portátil y la verdad no sé si sea el modo portátil o algo más bueno, ahorita y ya se cargó capítulo 1 imágenes en movimiento y bueno, pues aquí está el objeto bueno, pues voy a explicarles con este te mueves con el joystick izquierdo con A, pues creo que utilizas para las hachas y las armas con Bs altas y con... esperen bueno, con el joystick derecho mueves la cámara y con el botón R corres esperen bueno, pues aquí están las gráficas de Bendy y bueno, pues este es el capítulo 1 y como había dicho pues ahorita el objetivo es buscar la máquina de tinta o explorar el estudio y bueno, pues aquí está el menú el objetivo actual continuar opciones y salir bueno, las opciones es para los controles las gráficas y otras cosas más y bueno eso ha sido Bendy para la versión de Nintendo Switch hay más versiones aunque bueno como había dicho solo tengo la Nintendo Switch es la consola con la que puedo jugar Bendy y bueno pues eso ha sido todo chicos así que adiós vamos a ver